...sobre ti, Padre, no me olvidamos de sobre, sobre ti, Padre, eres hermoso, dice el Señor que eres hermoso, y que su amor, o su amor, él está apasionado contigo, él está tan apasionado contigo, y dice, me dice el Señor que te diga, que su corazón late, y lo sumiste por ti, su corazón late locamente, dice el Señor, que descanses en él, que descanses en él, no más, no más de estar preocupada, no más de estar ansiosa, no más de estar agitada, no más, no más en el nombre del Señor, el Señor quiere que entres en un descanso, que tu confianza es la fortaleza, tu confianza en el Señor, en tus fortalezas, alabado sea Dios, y él va a derrotar a tus enemigos, él va a derrotar a tus enemigos, lo vas a ver con tus ojos, y vas a testificar, vas a testificar de cuán grande y cuán maravilloso tiene el Señor contigo, y le vas a decir a todo el mundo, los testimonios, los milagros que Dios hagas en tu casa, que Dios va a ser en tus hijos, que Dios va a ser contigo, aleluya, el Señor dice que vas a ver su mal poder, pero tienes que testificar, o que te dicen también, que estoy escuchando el Señor, que dice que mientras más milagros van a suceder, más milagros van a suceder, no van a ser pocos, van a ser muchos, van a ser muchos, más milagros van a ser los más milagros, las milagros van a ser los más milagros de Dios, levanta la mano, en el nombre de Cristo Jesús, declara los ojos, ojos parabiertos, se van a seguir espiritual, se van a seguir espiritual en el nombre de Jesús, yo declaro que se van a seguir espiritual en el nombre de Jesús, ahora mismo y vas a ver, aleluya y vas a entender, y vas a recibir revelación de Dios, y vas a ver ángeles, aleluya, en tu casa y vas a ver ángeles siguiendo y vas a ver ángeles en tu carro y vas a ver ángeles, aleluya con tus hijos, aleluya declaro oídos para oír oídos para oír aleluya, en el nombre de Jesús oídos para oír la voz de Dios, oídos para oír oídos para oír, porque el Señor te va a hablar audiblemente sueños y misiones, aleluya sueños y misiones, en el nombre de Jesús, declaro, aleluya que de ahora en adelante, este pueblo va a ser conocido como un pueblo de sueños y misiones declaro en el nombre de Jesús que este pueblo va a ser conocido como un pueblo de misiones un pueblo de sueños un pueblo donde Dios que ha visitado, aleluya Dios ha visitado este pueblo Dios va a visitar este pueblo y el Señor va a traer gente de todos lados y ustedes las van a entregar y ustedes les van a ministrar y ustedes les van a ministrar la palabra de Dios y les van a entregar y las van a enseñar aleluya porque el Señor ha decidido lo ha decidido así su misericordia lo ha decidido así siempre y ya la vive porque su misericordia es sobre ti aleluya como Dios bendiciones hermanos gracias 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 gracias